Bueno, Pablo, ¿cómo se analiza esto? Son dos posturas diferentes, ayer con una clase pública, ahora que se van sumando docentes que están dando clases. En realidad, el 100% de los docentes, me animaría a decir, está en contra de esta propuesta que hizo el gobierno y a favor de medidas de fuerza que impliquen algún tipo de llamado de atención y un mejoramiento de la propuesta. Sucede que nosotros siempre hemos tenido algunos profesores que dan clases y después de dos semanas, que prácticamente fue total, después del segundo cuatrimestre, algunos comenzaron habitualmente en porcentajes mínimos, pero no implica que estén en contra de la postura general que es la de la de paro. Si vienen a dar clases por decisión personal. ¿Qué consideran extremo de esta medida de fuerza, así de no dar clases? Hay un alto acatamiento y son tres semanas de corrido lo que estamos diciendo. Yo supongo que lo que pesa mucho es la cuestión del sujeto que son chicos menores de edad, que son chicos de secundaria, que no tienen la misma facilidad para estudiar solo como un chico de facultad. Y esta pertenencia nuestra hacia la universidad tiene un montón de beneficios y también tiene cuestiones como estas que tensan un poco la situación. Me parece que tiene que ver con eso, con el sujeto que son menores y necesitan cierta presencia en cuanto al conocimiento, más allá de que son chicos muy autónomos o se los prepara precisamente para eso, no es lo mismo que un chico de facultad, pero es una opinión personal. ¿Qué porcentaje de la cantidad de docentes son justamente estos 20? Alrededor del 10%, o sea, nosotros tenemos una comunidad muy grande, son 40 cursos en realidad entre turno mañana y tarde, y vienen algunos cursos a algunas horas, no es un porcentaje significativo. ¿Creen que se pueden seguir sumando docentes para dar clases a los chicos? Depende de cómo sigan las medidas de fuerza, es posible que sí, pero aspiramos a que se mejore la propuesta del Gobierno Nacional. El responsable de esta situación es el Gobierno Nacional, efectivamente. ¿Pueden perder el año, como se dice de alguna manera? Tanto nuestra directora como la directora del Politécnico, o la directora de la Agrotécnica también, han dicho que eso no va a suceder. Lo que tenemos que ver es cómo se instrumentará esa situación. Es un año complicado para la universidad en general y para las escuelas en medio en particular.